Soy consciente de que hay otros animes, videojuegos y películas que cumplieron años, pero verán, me es complicado ir por todos y bueno, ya que no pude ni anotarlo supongo que irán en un futuro T o de plano no tendrán video, sepan comprender. Fuera de eso, a principios de octubre el anime Toharu Kagaku no Railgun cumplió nada más y nada menos que 15 años, y si quieren sentirse más viejos les comento que su opening Only My Railgun también cumplió 15 años, pero la cosa radica en que este opening lo hizo el grupo Fripside cuando aún tenían como vocalista a Nao, eventualmente encontrarían otra vocalista, Yoshino Nanjo, al año entrante pero en la actualidad dicha vocalista anunciaría su retiro del grupo en 2021. Railgun fue tan solo uno de los dos spin-off de Index en tener un anime, básicamente es un antes y un durante lo visto en todo Index con Mikoto Misaka como protagonista. La serie supo distanciarse un poco, solo un poco, de Index con las amigas de Mikoto y el sello característico de Flipside en sus composiciones. Railgun es de momento lo último que vimos de Index ya que su tercera temporada se emitió en el 2020, ya veremos si Index regresa con otro proyecto, ya que aparentemente aún tiene material de sobra, pero por lo pronto, feliz aniversario Railgun, que cumplas estos y muchos más por la eternidad.